Una familia hispana en Orange Grove está pidiendo la ayuda de la gente para sobrellevar una tragedia que no se imaginaron les tocaría vivir y todo justo antes de la Navidad. Alejandra Falcone fue a hablar con ellos y nos cuenta lo que pasó. Escuché unos golpes en la puerta y al salir se podían ver las llamas acabando con toda su casa. Crespín Treviño y su esposa Tomasita lograron escapar con vida de un incendio que en horas destruyó todas sus pertenencias y dejó en cenizas la casa que por más de 20 años fue su hogar. Yo estaba dormido y escuché los gritos de mi esposa desde la cocina donde comenzó el incendio. Intenté agarrar mi billetera pero no me dio tiempo de salvar nada. Esta no es la primera tragedia que atraviesa la familia Treviño. Hace seis años el menor de los hijos, Crespín Tercero, falleció con tan solo 25 años. Crespín y Tomasita guardaban objetos de valor sentimental que pertenecían a su hijo. Él creció en esta casa y tenemos fotos de él y su ropa también. Era algo especial para nosotros y todo eso se quemó. Pero a pesar de esta tragedia, en medio de los escombros una señal de esperanza reflejada en estos pájaros cardenales. Crespín dice que por años los bebedores de pájaros en su jardín permanecían vacíos. Pero justo después del incendio, estas aves no han dejado de visitarlos. Él y su familia sienten la presencia de su hijo por medio de estos pájaros, ya que se dice que cuando un ser querido fallece, un cardenal aparece. Me siento muy agradecida que ellos están sanos y salvos. Ellos lo perdieron todo. Debemos mantenernos unidos como familia. Carrie, hija de Crespín, sostiene un rosario en sus manos, el cual sobrevivió a las llamas quedando intacto. Y para esta familia es un recordatorio de que Dios los protege. Los treviños esperan que con la generosidad de la gente puedan recibir donaciones y lograr reconstruir su casa en el mismo terreno. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcone. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!